Este condenado calor me está matando. Yo lo encuentro maravilloso, este peligro. Es la única poetisa seria de toda Alemania. Sí, lo sé. Ya has cautivado a otro hombre esta noche. Siempre he estado en contra del matrimonio. Es una institución incompatible con una mujer que trabaja, piensa y actúa de forma libre. Ingeborg Bachmann, Max Frisch. Me fascinó de inmediato. Era una voz novedosa, la voz de una mujer. Pienso en usted todos los días. Sería fantástico que viniera. ¡Tachán! ¿Te has enamorado? ¿Y qué quiera de ti? Casarse conmigo. Prométeme que nunca volverás a ser infeliz.